estamos en vivo dimelo, 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 dimelo si, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga estamos aquí para hablar de las predicciones del Halo Fear del mes de diciembre 2020 donde le toca el elemento de fuego vamos para allá empezando con Chihuahua que no pueden darla porque ya la dieron en el 2014 la Undine Atenea cabe la posibilidad de que la den gente o sea, está abierta porque han dado ya a la de viento que en el 2014, luego la dieron a ella 2016 o 2017 algo así ellas tres la dieron, la de agua no la pueden dar porque es un monstruo que recordamos que es fusionable y ningún monstruo de fusión por el momento han dado así que podemos ponerlo de esa manera el Silpho Vareta es fusionable tampoco lo pueden dar Fría ya la dieron, no la van a dar es fusionable, es fusionable Garo Cacho está en la portada, eres un clickbait, mano mira lo que sucede con Garo Garo dieron a este de Halo Fear dieron a él de Halo Fear y a este ninja que está aquí de agua es fusionable el único que queda disponible es Garo porque Han, de los mejores o quizás el mejor DPS en la actualidad en el 2020 no lo pueden dar porque es una fight pero Garo ya no es lo mismo que antes es un monstruo muy bueno sería uno de los mejores Halo Fear que darían en la actualidad recordamos que a Garo lo tuvieron que bofear porque antes no servía yo creo que si con todo se pone acá como que ok, en diciembre hemos dado cositas buenas pueden dar a Garo gente yo creo que pueden dar a Garo déjenme soñar por lo menos me gustaría que dieran a Garo para que mucha gente esté contenta y puedan pasarse el tío wey allá 87 con las Acromas sería bueno que den a Garo y cabe la posibilidad que den a Garo gente quiero que ustedes lo sepan cabe la posibilidad que den a Garo el último que dieron fue al ninja Orochi así que bueno cabe ahí no, no, no hablemos más Clara no la pueden dar ya te la dieron también la puedes comprar en las tiendas de gremio Jin es otro que pueden dar este Phantom Thief ojo pega durísimo y se ve más viable que den a Jin que den a Garo su ojo puede estar también ahí Veldehym no lo pueden dar fusionable Chloe como es una tiene familia 3 estrellas no la van a dar Hua cae la posibilidad hoy por hoy no era lo que era antes también cabe la posibilidad y está disponible la Hua Arnold no lo pueden dar tampoco Antares el Samurai tampoco la Chun-Li tampoco el Brown ni Magichan tampoco porque todos ellos lo dieron ya si Brolta cabe la posibilidad de que lo den pero que sucedió Malacca fue el último el último Halo Heroes ya descartamos a si Brolta así que si Brolta no va a ser la Guají también fue el último Halo Heroes de fuego de fuego su que no va Barbaric King también fue Halo Heroes también fue Halo Heroes Platy creo que Platy es una de mis de mis favoritas para que la den la pueden dar y te puede funcionar en Sick Battle Astar también otra de mis favoritas para que den aquí así que cabe aquí no la han dado y recordamos que ya dieron a Lupinus ya dieron a Laneth y Lapis pues te la dan Lapis te la dan Lupinus la dieron y la Iris cuando la den gritamos para arriba pero quedan estas dos que son muy buenas y Astar buenísima para Necro creo que Astar no la darían está fuerte a Lessie ya la dieron Trevor también ya lo dieron la Neostone hoy por hoy no era lo que era antes quizás la puedan dar a Lisa no está mal Camun ojalá lo den pero no creo que lo vayan a dar el Horus de fuego ya fue Jack O'Lanter también Ludo Ludote sería épico porque es un monstruo muy pero que muy ARNG estaría funny Harmonia no la van a dar es fusionable y esta chacra ya quisiéramos que la dieran pero no creo que ninguna de ellas la den por el momento esta driada si pueden darla porque recordamos que ya para el año pasado o sea para julio del año pasado fue que dieron la última driada así que puede estar para que la den el Sniper ya lo dieron la chica cañón me encantaría que dieran una chica cañón pero recordamos que a Bigai ya la dieron que fue la de agua este año así que no la pueden dar por el momento y la gárgola e insisto que la gárgola es una opción viable ya que no han dado las gárgolas las gárgolas ya van para más de un año que lanzaron en el juego y puede ser ella una opción la gárgola luego la gárgola está la citara está este maestro veneno y esto que por el momento no creo que los de cacho de todo esto que tú dijiste ¿cuáles son tus tres predicciones para este Halo Firo? yo me voy a jugar estas predicciones de la siguiente manera para mí opción 3 Garo creo que mucha gente va a decir cacho eres un loco si estamos bien locos y Garo podrían darle además de Garo me voy a ir con la sirena Atenea Atenea no perdón Platy Platy Atenea es la otra Platy y me voy a ir aunque ustedes no lo crean me voy a ir con la gárgola la gárgola ¿qué de esto es lo mejor que ellos pueden dar? realmente Garo es lo mejorcito que pueden dar junto hoy por hoy Astar es buena que la den así que si dan a él está bien pero realmente creo que Garo está ahí buenísimo Platy también y yo estoy escogiendo algo que es bueno para mí el Ludo es RNG pero si lo dan está tripioso es tripioso nada más mi amigo mi amiga estas son predicciones de HelloFero nada más no es que van a ser no estamos haciendo clickbait yo quiero a Garo creo que hay una posibilidad de que den a Garo y si den a Garo yo voy a decir te lo dije estamos en vivo ya Truli bye bye